Estamos aquí ya en charla amable, como siempre, con el diputado del Partido de Acción Nacional, el diputado local, Alfonso Ruiz Chico. Poncho, ¿se acaba esta legislatura ya? Prácticamente. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muy buenas tardes a ti, a todo el auditor. Pues sí, prácticamente el día martes terminamos el periodo de sesiones ordinares. Sin duda alguna, de todos modos, tenemos trabajo hasta el 25 de septiembre en las comisiones, en donde también tendremos que estar trabajando algunos temas interesantes. Pero bueno, veíamos el día martes dos asuntos importantes que se resolvían por el Pleno del Congreso. Una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en materia de regular la violencia en espectáculos de carácter masivo, en donde se regule nuestro código penal y se pueda llevar, en este caso, a la última ratio, es decir, a nuestro código penal, sanciones que sean de carácter severo para conductas que se cometen en este tipo de eventos, como puede ser el caso de homicidio, el caso de lesiones, el caso de daños. Entonces, los estadios de fútbol son el foco rojo, ¿no? Más que los conciertos, los bailes populares, ¿o cómo ves esto? Yo creo que esta reforma tiene dos fines específicos. Prácticamente los eventos de estadios de fútbol, pero también los eventos artísticos, los que se viven en los palenques o en los teatros del pueblo. Pero yo no veo a la gente enojada en los conciertos. De repente, digo, si hay un fraude, pasa... Pero en los estadios sí, unos pierden, otros ganan. Es donde más hemos visto recientemente episodios graves en Guadalajara, recientemente. Bueno, es cierto, el tema más recurrente son los estadios de fútbol, y así lo hemos visto en otros estados de la República Mexicana, donde también han estado legislando en este tema. Pero también no queremos que se queden fuera otro tipo de eventos en donde también históricamente se han suscitado conflictos o violencia, como ha sido el caso de algunos palenques o en el caso de también de todos los pueblos. No, no es la mayoría. Llegan los sicarios y hacen tropelías. No creo que los vayas a poder sancionar con esta ley. Pero a ver, platícame. Se tardó un poco. Estaban trabajando en comisiones, porque me acuerdo que lo anunciaste hace aproximadamente un año. ¿Qué pasa? ¿No tienen que ir de la mano un poco con los propios promotores de los eventos y también con las autoridades municipales, que al final son las responsables? Por supuesto, tiene que haber una coordinación. Prácticamente la iniciativa se presentó hace dos años y medio. Se tuvo también un espacio para poder analizar la Ley Federal del Deporte y que no tuviera o que no contraviniera ninguna disposición local. Y bueno, el hecho de que se establezca como calificativas es para que no pueda haber impunidad. Los delitos más típicos que se pueden generar en este altercado, en esta violencia que se puede generar, pues repito, son las lesiones, el homicidio y los daños, en donde esas agraventes estriban a que la persona que las cometa no va a poder seguir el proceso en libertad, sino va a tener que estar privado de su libertad porque no permitiría tener una libertad bajo causa. ¿Qué artículos se están reformando? Bueno, se agregan artículos nuevos al Código Penal. Se agregan artículos nuevos, es un capítulo especial de violencia en espectáculos públicos y sobre todo lo referente a las calificativas en este tres tipos de delitos, en donde, por ejemplo, el homicidio, si bien es cierto, ya está contemplado en nuestro Código Penal como calificado, pero si tiene las atenuantes de que sea al tenor de un espectáculo público, pues entonces será calificativo y estamos hablando de 25 a 35 años de prisión. El tema de las lesiones en cada uno de sus sectores también tendrá un agravante que hemos puesto como ejemplo si son de 5 a 10 años catalogadas las penas para las lesiones. Bueno, el agravante si es dentro de un espectáculo público será de 7 años y medio a 15 años de prisión. En el caso de los daños, igualmente se estaría agravando también la pena en cuanto a los años. ¿Qué es lo que queremos privilegiar y ponder a, bueno, el tema de la convivencia familiar, la armonía, al que sirva de inhibición? Y tú lo comentabas acertadamente. Pero los que van al estadio no conocen la ley, ¿eh? O sea, las penas empiezan a inhibir cuando son aplicadas, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Lo que queremos es que al momento de que sucedan unas conductas de esta naturaleza, en el momento de la aplicación y de la impartición de justicia, bueno, pues queda el antecedente. Pero sabemos que con establecerse en nuestro Código Penal no resuelve todo el problema. ¿Revisaron ustedes casos? ¿Ha habido casos de personas detenidas por violencia en los estadios? Sí, ha habido... Tenemos estadística. Ha habido casos, mira, quisiera mencionar los eventos que se han suscitado en el municipio de León y de Irapuato, en donde incluso algunos llevan y tienen, han tenido muchos años, asuntos donde se han cometido violaciones. La mayor de los asuntos han sido por daños y, bueno, las lesiones, inclusive homicidio. Que, bueno, tenemos casos también de tres años en el municipio de Irapuato, donde se privó de la vida a un velador que estaba en un estacionamiento a un lado del estadio de fútbol, que algunos jóvenes estaban cometiendo algunos actos agravios fuera del estadio, a la calentura o al momento del evento. A ver, pero te pregunto, tú eres abogado y eres bueno, no es legislar muy casuísticamente. O sea, hubo un caso en Irapuato, luego hubo aquella turbamulta que tomó la calle Guerrero, en León recientemente un enfrentamiento de porras, pero amerita esto un cambio en la ley. No habría que apoyarse más en un estudio criminalístico. Llevarlo a la última ratio implica una gran responsabilidad. El hecho de establecer estas penas de carácter muy severo es para que quede también el antecedente de que no se vuelvan a cometer estas conductas. Pero, vuelvo a repetir, no se limita y no va a resolver el problema solamente con que esté contemplado nuestro Código Penal. Nosotros hemos insistido en que se tiene que trabajar una serie de protocolos administrativos. Pero ya queda fuera del ámbito de ustedes. Entonces, ahí le echan la bolita al municipio. No, porque bien podemos ser un factor para poderlo trabajar. El hecho de que sean atribuciones de carácter municipal no es tribo el que nosotros nos crucemos de brazos. Podemos ser solidarios ante este tema porque se requiere mucha participación, obviamente, de los municipios con los temas fiscalizadores, con los temas de las policías municipales, con los temas también de las policías de seguridad privada. Entonces, incluso los empresarios o quienes se dedican a estos temas de organización frecuente con eventos masivos, es un tema que está pendiente por trabajarse y que por eso nosotros lo habíamos propuesto desde hace dos años y medio, para poder en este periodo de la legislatura empezar a trabajar. Seguramente será uno de los aspectos que seguiremos trabajando en la permanente, pero que también se estará pasando esa batuta para la siguiente legislatura, el que pueda ir afinando esos detalles con los municipios para que no quede la letra muerta. Hay experiencias previas en Europa, y bueno, aquí el otro día estuvo una persona que en León dirige una asociación que está contra la violencia en los estadios, en este caso nada más, dice, bueno, se pusieron las pilas los clubes y las autoridades, en este caso de los municipios, la autoridad territorial, y se trataba de identificar a los violentos, incluso sin llegar al extremo de aplicarles penas, o sea, cierto tipo de conductas repetitivas, con cámaras y con tecnología y todo esto, esos tipos tenían prohibida la entrada a los estadios. Y fue bajando el tema del juliganismo, en este momento creo que está muy controlado, después de haber tenido eventos con varias pérdidas de vidas, no una ni dos, porque además se provocan estampidas, se provocan otro tipo de cosas. Bueno, no se revisó esto. Bueno, efectivamente este asunto se revisó y creo que sería parte fundamental dentro de esos acercamientos, dentro de ese trabajo, no solamente en este momento, sino yo creo que debe de ser un trabajo y un acercamiento de manera permanente, el que se pueda ir ubicando cuáles son las personas que son, que frecuentemente cometen este tipo de conductas violentas, porque además se contamina. Es una actitud del ser humano que también contamina esa agresividad y que es muy bueno trabajarlo, pero no podemos dejar exento a los demás que acuden por una sola ocasión y que también pueden cometer este tipo de conductas violentas. Inclusive en los datos que se tienen del sistema ejecutivo de seguridad pública a nivel nacional, pues más de un 25% de la población deja de acudir también por la violencia que se genera. En el estado de Guanajuato las cifras son de aproximadamente un 18% de dejar de asistir a este tipo de eventos, pero lo que se trabajó y lo que quisimos hacer es que no se quedara afuera ningún espectáculo masivo. Sí, va con un mensaje muy específico para los eventos de fútbol, pero también se puede cometer este tipo de conductas en otros eventos. Entonces es la parte que también se ha trabajado y que no se comete impunidad, porque si se hubiera trabajado como un delito autónomo y no se comprueba bien el cuerpo del relito, la probable responsabilidad y en este caso no se puede consignar, bueno, pues de todos modos queda el antecedente de los delitos más comunes, como es el caso de homicidio, como es el caso de lesiones, como es el caso de los daños y en ese sentido sí puede seguirse el proceso sin que se deje impune la comisión del delito. A veces me queda la impresión de que desde el ámbito legislativo se cree o se piensa que haciendo un cambio de la ley se modifica una conducta y no es así, es el inicio de un posible cambio de conducta que tiene que pasar por muchas otras cosas. Bueno, los temas legislativos para que puedan tener una verdadera efectividad es que también podamos tener en el mismo equilibrio a todas las autoridades, tanto los que procuran o imparten justicia, pero también son temas educativos, temas que se deben de seguir trabajando, el tema de resaltar los valores, el tema de las buenas prácticas y los buenos comportamientos y bueno, nosotros queremos dar los elementos y las herramientas necesarias dentro de nuestra facultad, lo que nos corresponde en poder hacer las leyes, pero para que realmente pueda tener una eficiencia es que todos los elementos, tanto sociales, institucionales, actúen en la misma corresponsabilidad. Muy bien, estaremos atentos a que así pase. Creo que hay que evaluar este tipo de cambios en la ley para ver cómo funciona, ¿no te parece? Yo creo que toda ley es perfectible y qué mejor forma de darnos cuenta de su eficiencia en cuanto a la práctica. Yo creo que la práctica nos permite saber si está teniendo resultados y si realmente se está dando justicia. Muy bien, pero te quiero preguntar otros temas, aprovechando que estás aquí. El Partido Acción Nacional, ¿cómo estás viendo? Entiendo que todavía no es formal, pero entran en un proceso donde se iguala la renovación del Comité Directivo Estatal con el Nacional, por lo menos es una propuesta que el SEM debe responder en este momento para el próximo 16 de agosto. ¿Cómo ven los panistas salir de una elección y entrar al relevo de una dirigencia? Bueno, yo creo que el tiempo está presente y latente el 16 de agosto y que es sano que tengamos renovación dentro de nuestra estructura, de nuestro partido, tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿El buscar siempre, el tener liderazgos que nos permitan primero poner orden al interior de nuestro partido? No lo hubo en la pasada elección, poncho. ¿Cómo los viste? Mira, yo creo que se manejó con una situación de poca participación del panismo, en donde el tema de las designaciones causaron molestia en algunos militantes. Yo creo que el panismo está habido también de participar, de que lo tomen en cuenta, de que lo escuchen. Y el hecho de que tengamos un liderazgo, tanto a nivel nacional como a nivel local, que nos permita tener esa organización al interior de nuestras estructuras, nos va a permitir el tener y generar confianza también con la sociedad. Si bien es cierto, en el estado de Guanajuato tuvimos buenos resultados y en las elecciones la gente respondió bien hacia el Partido Acción Nacional, no debemos de cuidar que tenemos en el 2018 una elección muy importante porque también es la elección de presidente de la República y que tenemos que ir todos en el mismo sentido de poder recuperar la presidencia de la República y también que mantener el estado de Guanajuato, la gobernatura y también la mayor parte de las alcaldías y del Congreso del Estado. Y para eso, pues bueno, tenemos que generar unidad. Y la unidad se genera desde casa, desde el orden, desde los principios también de capacitación, de formación, ubicación e identificación de los liderazgos que permitan no solamente representarnos en las elecciones, sino trabajar también al interior de nuestro partido y de la mano con la sociedad. Creo que hay temas como son los subcomités que han estado pendientes, que son las células naturales de nuestro partido que nos permiten... ¿Irapuato sigue con delegado, no? Seguimos con delegado, que yo creo que sería un proceso después de la elección tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de la estatal, la renovación del Comité Municipal en Irapuato. Yo creo que Irapuato, la militancia tan importante del municipio, pues sí requiere que sigamos siendo comité y ya no delegación. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa en el Partido de Acción Nacional. Te he visto muy diplomático. De lo que dices, derivo que tú eres partidario de la candidatura de unidad, que no haya contienda. Bueno, la verdad es que yo soy partidario de la democracia, Arnold. Y si dentro de esos procesos democráticos establece que coincidimos o que la mayoría de las voces en el partido coinciden que tengamos que tener un liderazgo de unidad, adelante. Pero si no es así la mayoría, entonces que se dé la contienda. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde. Diputado Alfonso Ruiz Chico, aprovechamos para preguntarle temas relacionados con el Partido de Acción Nacional que van a estar vigentes los próximos días. Pero también la iniciativa de ley, un nuevo capítulo del Código Penal, ¿verdad? Es correcto. Que ya está aprobado, publicado. Pues prácticamente la publicación se debe dar en estos días. Para tratar de evitar, porque por fortuna no tenemos casos graves hasta ahora en Guanajuato, el tema de la violencia en los espectáculos públicos y muy claramente en los estadios de fútbol. Casi enfocado en los estadios de fútbol. Para quien quiera conocerlo, especialistas y todo, que puedan ya acudir pronto al diario oficial y ahí, tanto en línea como el impreso, ¿no? Es correcto. En el periódico, inclusive en la propia página del Congreso, también se podría estar consultando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A todos, Alfonso Ruiz Chico. Regresamos.